Hola, 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 ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en el que se encuentren viendo este video, ¿Eh? Los saluda el decano y en esta oportunidad vamos a responder los super chat que quedaron pendientes del día lunes 6, ya viene a ser la noche del lunes 6 de abril, madrugada del 7, que hicieron Doña Gregoria, Don Manuel y Don Santi. Yo no puedo estar por razones de seguridad, ya que no tengo un coche que me puede trasladar hasta la casa de la doñita, y para evitar el contacto del transporte público decidimos que me quedaré en mi casa hasta que pase la cuarentena y desde aquí poder responder los super chat pendientes y subir algunos videos que ustedes ya están pudiendo disfrutar en el mejor canal del mundo mundial de Doña Gregoria Pérez Pérez. Alberto Álvarez, signo Aries, dice, acciones a corto plazo de Gina Figueroa, de signo Cáncer, hacia mí, Alberto Álvarez, de signo Aries. Besos y abrazos desde Colombia. Bueno, a ver, este mensaje, Alberto, se lo tienes que enviar por Gmail a la doñita. De todos modos yo lo voy a copiar aquí porque dice, acciones a corto plazo de Gina Figueroa, bueno, hacia él, hacia Alberto. Pero para que ella pueda hacer los trabajos, debes escribirle videntegregoria arroba gmail.com, el único mail de Doña Doñita, y ahí ella te va a responder, es totalmente gratuito, sin ningún ánimo de lucro, pero esos mensajes van directamente ahí. Igualmente, Alberto, yo se lo voy a decir, pero para que haya más seguridad, todos debes escribirle al Gmail. Bien, seguimos. Juana Flores, hola mis bellos, dice, ¿qué me dicen hoy las cartas de mi ex? Dice Gabriel García, del 78. ¿Me buscará? ¿Saldremos juntos? ¿Me sigue saliendo que saldré embarazada? Vamos a ver, Juana Flores, a ver qué nos dice el oráculo. Como preguntás, iba a leerte el oráculo de la sabiduría, lo vamos a dejar acá, pero como estás preguntando si te sigue saliendo embarazo, voy a sacar el oráculo de Lenormand, que me brinda más información en ese sentido. ¿Ah, Juana Flores? Vamos a ver, ¿por qué? Porque hay dos cartas fundamentales que marcan el embarazo. Una es el niño y la otra es la cigüeya, por supuesto, que las dos hablan de inicios, de comienzos, y son cartas muy fuertes relacionadas al embarazo. Entonces vamos a ver, ¿qué te dicen las cartas sobre tu ex Gabriel? Mira, la primera persona que aparece es tu ex, Gabriel García, del 78. Que aparece bien, aparece con una rosa en la mano, no sé si se puede observar ahí. Aparece con una rosa en la mano, o sea, que piensa en vos, piensa en ti, eso es muy importante. Mira, piensa en ti porque todavía ha quedado amor ahí. Y tú preguntas si te buscará, y yo sí, lo veo acá, como con ganas de buscarte. ¿Eh? Claramente, vamos a ver que nos continúan diciendo. Bueno, aparecen las tormentas, ¿eh? La situación que están atravesando en este momento, el alejamiento de él, porque están distanciados. Pero claramente me dice que eso, el amor, él, perdón, el amor y él, todo lo que él siente hacia ti, está pasando por una tormenta. ¿Eh? Pero va a aclararse, va a aparecer la abundancia entre ustedes. Sí te buscará, sí van a salir juntos. Pero, ¿ves? Hay montañas, hay obstáculos que le impiden a él llegar, Juana Flores. Entonces, hay que trabajar, ¿ves? ¿Cómo nos dice? Como le dije recién a Alberto, escribe la doñita, vidente, hay que trabajar acá. Porque se lo ve a tu ex, Gabriel García, que tiene todavía amor por ti. Tiene. Sí está pasando por obstáculos ese amor, porque quizás hay algunas cosas que ha sufrido mucho él en su relación contigo. Pero mira, la última carta habla de las estrellas, la magia de las estrellas, la astrología. Dice que trabajes, hay que trabajar para que tu ex pueda regresar contigo lo más pronto posible. Sinceramente, aquí no me aparece el embarazo que te venía saliendo. No aparece, pero sí aparece que tu ex todavía tiene amor y tiene ganas de estar contigo. Te mando un beso enorme, Juana Flores. Entonces, continuamos con fe, lucharé. Dice, mi madrecita, solicito una llamada, por favor, los amo a todos, porque todos son muy buenos. Mi lujita, Santi, decano, don Manuel, los amo, gracias, con fe, lucharé. Muchísimas gracias. Le voy a mostrar este mensaje a la doñita. Ahora, como le dije y como le digo siempre, las colaboradoras son las encargadas de administrar las llamadas de la doñita. Deben comunicarse con Ili, con Diana o con Anabel, con fe, lucharé. Pero igualmente, yo todo lo que está aquí y le informo a la doñita. Todo, todo, absolutamente todo. Así que quédate tranquila. Mitzi Diana Martínez Jiménez dice, doñita, ¿me puede responder mi correo? Se lo envié hace una semana y de paso, ¿me podrá hacer una limpia? ¡Saludos desde Ciudad de México! ¿Cómo estás, Diana? Bueno, la doñita te va a responder el correo, como lo responde siempre a todo el mundo. Lo que sí, hay que tener un poquito de paciencia y más en esta situación en la que estamos atravesando. Porque la casilla de correo de la doñita, créanme, porque yo tengo acceso por ahí, está impresionante llena de mail. El otro día la abrimos con la doñita, increíble la cantidad de mail. Y se puso a trabajar, estuvo más de 8 horas respondiendo mail. Estuve yo con ella, así que nadie me lo contó. Así que quédate tranquila, que te va a responder el correo lo más pronto posible. Lorena Polo dice, doñita, quiero una cita por HowBot. Dice, la quiero, gracias por su apoyo. Bueno, Lorena Polo, lo mismo que le dije a Conferucharé. Las administradoras son las encargadas de administrar y organizar la agenda de la doñita con las llamadas por HowBot. Seguimos con Evi Ocasio. ¿Cómo estás, Evi Ocasio? Dice, donita, ¿cómo ve a Tony de Leo con su hermana Marjorie? Dice, de Tauro. Y las hijas de esta, ¿se alejó de ellas? Él, ¿le hago falta yo a Leo? Gracias por todo, la quiero mucho, dice Evi Ocasio. Nosotros también te queremos un montón, Evi, ¿eh? Espero que estés en tu casita, haciendo la cuarentena, que todo esté marchando como corresponde y perfectamente en tu lugar. Vane Owo. Está vacío tu mensaje, quiero decirte, Vane Owo. No hay nada. Era el mensaje que seguía de Evi Ocasio, pero está completamente vacío. Vamos a verlo a Tony, ¿eh? Evi Ocasio, mira. Te vuelve a salir la llave del éxito, Evi Ocasio. ¿Qué quiere decir? Que la llave la tienes tú. Tú. Tú tienes la llave para todo con Leo, ¿eh? Mira, mira. Las hijas de esta se alejó de ellas. ¿Cómo es? La pregunta. Y las hijas de esta se alejó de ellas. Él. O sea, no le entiendo bien a la pregunta. Yo te la leo tal cual, como tú lo escribiste a Evi Ocasio. Doñita, ¿cómo ve a Tony de Leo con su hermana Marjorie de Tauro? Perfecto, está bien. Y las hijas de esta se alejó de ella, él. O sea, creo que quieres preguntar si él se alejó de las hijas de ella. Entonces, vamos a ver. Aquí sale el viaje. Por supuesto que sí se alejó. Sí, y lo confirma el libro. Sí, sí. El libro es sabiduría, enseñanza, aprendizaje. Y también tiene que ver con lo que, con algunas cosas que tú le mostraste a Tony, cómo actuar en la vida, cosas que Tony ha aprendido de ti. Y por supuesto que le hace falta, le hace falta tener a esa mujer que lo aconsejaba, que lo guiaba por el buen camino, que le daba los mejores consejos sanamente, sin nada a cambio. Mira, aquí lo confirma, por supuesto que le haces falta, la luna del amor, del enamoramiento. Se alejó de ellas. Con su hermana, bueno, mira, el niño, la suerte y el caballero acá en representación de tentación. ¿Qué quiere decir estas tres cartas con su relación con su hermana? Que, más allá de todo, de que su hermana lo transforma a él por ahí, por algunas cosas, algunas actitudes de Margeri, el lazo, la unión, la sangre, es más fuerte. Entonces le cuesta a Tony tomar represalias o vengarse o responder a las cosas que le hace su hermana Margeri. ¿Eh? Pero de a poco vas perdiendo la paciencia y no sé hasta cuándo la vas a aguantar en mi ocasión, ¿eh? Te mando un beso enorme, enorme, enorme para ti. ¡Simena Forero! ¿Cómo estás, Simena? Tanto tiempo, dice. Doñita, Luis se alejó. Me culpa por la separación de Angélica. ¿Por qué? ¿Por qué me dice que a ella la ama y por mí no siente nada? Ahora, volveremos. ¿Qué siente por mí Jimena Forero? Vamos a ver. Pero, Jimena, no se había acercado. No, no, me estoy confundiendo. Estoy confundiendo de Jimena. Yo pensaba que se había acercado. ¡Cosita bella, 100% Gregoriana! ¿Cómo estás? Tanto tiempo, guapa. Nos manda un perro. Sheba sacudiendo el cuerpo. De izquierda a derecha, rodeado de corazones rojos. Gracias, cosita bella, 100% Gregoriana. Te mando un saludo grande para ti, para toda Argentina. Y a quedarse en sus casitas, ¿eh? No hay que salir, cosita bella. Bueno, acá está la separación, Simena Forero. Mira cómo el oráculo lo dice y se manifiesta tal cual. Es increíble. Por eso siempre elijo el oráculo de Lenorma. Él es mi preferido. Habla con una claridad. La separación de con Angélica. Acá está el os, el corte, las discusiones. Acá me dice que Luis no se alejó por tu culpa. Para nada. Es una manera que él tiene de sacarse su responsabilidad, sacarse su culpa o sacarse la presión. Vaya a hacer cosas que, como que te quiere echar la culpa a vos. ¿Qué culpa tenés vos de que él se haya separado con Angélica? No. Acá se debe a discusiones y peleas que tuvieron ellos. Una decepción. Mira. Mira los búhos. ¿Eh? ¿Qué pasa acá? Acá, en los búhos, habla de manipulación hacia Luis. Como que hay dos personas. Una de ellas es Angélica, sin ninguna duda. Otra persona alegada, Angélica. Que a Luis le dice. ¿Ves? Por culpa de Ximena nosotros nos terminamos separando. Que esto, que lo otro, que pito, que flauto, bla, 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 bla. Por eso es que Luis te echa la culpa a vos. Pero no. No. Vos no tenés nada que ver. No tenés nada que ver. ¿Ves que no tenés nada que ver? ¿Cómo me parece la dama acá, Ximena Forero? No tenés absolutamente nada que ver en esa separación. Vamos a ver si siente algo él por ti. Si volverán. Algo. Bueno. El tiempo. ¿Cómo que se detuvo? ¿Eh? Este alejamiento de Luis. Discusiones. Peleas entre ustedes. ¿Eh? Por eso. Porque yo te he hecho la culpa de la separación. Y la última carta. Lo dice todo Ximena Forero. Habla de un regreso. Por supuesto. El perrito con la correa en la boca. ¿Pero qué quiere decir esto, Ximena Forero? No quiere decir que va a ser fácil. ¿Eh? Hay que trabajar. Hay que trabajar porque aquí hay dos lechuzas que hay que eliminarlas de la vida de Luis para que él pueda regresar. Entonces hay que trabajar. Ximena Forero te mando un beso gigante para ti. ¿Eh? Y como le digo siempre a todos, a quedarse en sus casitas. Seguimos con Mery Carrión. ¿Cómo estás, Solete? Te mando un beso enorme, ¿eh? Te he hecho mucho de menos. Te he hecho mucho de menos tus mensajes bonitos. Dice, solo quería agradecer por su ayuda. La verdad, increíble. Muchísimas gracias por tu generosísima colaboración. Y pasar por el super chat para decir esto. Es increíble, Solete. Te mando un gran abrazo. Dice, solo quería agradecer por su ayuda. Por contestar a los correos. Y sobre todo, por la llamada del otro día. Fue un privilegio enorme hablar con usted. Gracias por transmitirme paz, tranquilidad. Gracias a usted, Doñi, y a todo su equipo. Y a ver, ¿qué más dice? Gregoriano. Increíble el mensaje de Mery Carrión. Muchísimas gracias. No sabía que habías hablado con la Doñita. Me alegro un montón, ¿viste? Todo lo que te transmite la Doñita es increíble. Yo soy un afortunado de tenerla conmigo todos los días. Uy, 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 uy. Se me movió el teléfono. Vamos a poner pausa. Bueno, ahí retomamos el control. Fue tan fuertes las energías, pero esas son las energías de la Doñita, ¿eh? Hasta mueve todo el set. Te mando un beso enorme, Mery Carrión. Seguimos con Natalín Ale. Dice, mi brujito. ¿Pedro Ruiz Guevara tiene planes de matrimonio conmigo? Dice, hace meses dijo que no, pero estaba influenciado por otra persona. Ajá, ajá, ajá. ¿Tendremos hijos? Vamos a ver. Gracias. Nos dice Natalín Ale. Vamos a ver, Natalín, ¿eh? Iba a cambiar de oráculo, pero como estás preguntando por una influencia, aquí están los búhos, están los dados, ¿eh? Hay varias cartas que nos pueden hablar de influencia, de serpiente sobre todo, ¿eh? Manipulación. Vamos a ver, Natalín, ¿qué pasa con Pedro? Ahí está, mira. Pedro Ruiz Guevara. Mira, ¿tienen planes de matrimonio contigo? Sí. En la primera carta lo dicen. Sí, 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 sí. Mira, muy fuerte, muy fuerte. Esa es la que representa la carta del oso, fortaleza. Muy fuerte, ¿ves? Aquí, aquí está. Hace meses te dijo que no. Es verdad. Estaba influenciado por otra persona. Aquí me da un indicio. ¿Ves cómo está el caballero acá en tentación? Malo, 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 malo. No es como el otro caballero que aparece con una rosa en la mano, ¿eh? Pero sigue apareciendo esto, amor, romanticismo. Bueno, tú preguntas si tendríamos hijos. Eso ya va más adelante. Vamos a ver si aparece algo. Pero el matrimonio aparece, ¿eh? Upa, upa. Ahí aparece la influencia de la otra persona. La dama y el caballero. Los dos en negativo. Las dos en tentación. Ves que están completamente desnudos. Porque es verdad que hubo influencia ahí hacia él. Por eso es que él te dijo que no se iban a casar. Y todo había entrado en un laberinto. No me aparece hijos. Aparece amor. Yo te diría que trabajes. Porque hay que trabajar para que Pedro Ruiz pueda volver a estar contigo. ¿Por qué? Porque hay amor. Estas dos cartas lo dice Natalín Alei. Te mando un beso enorme. Elizabeth. ¿Cómo estás, Elizabeth? Dice, hola mi brujita. ¿Por qué mi desgraciado le envía dinero a Virginia Labra Lanford? ¿Quién es ella? Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Ahora sí vamos a sacar el oráculo de la sabiduría. Vamos a ver. Elizabeth. ¿Por qué tu desgraciado le envía dinero a Virginia? ¿Quién será esa Virginia? Vamos a ver. Vamos a ver si el oráculo nos da alguna información. Que seguramente así será. Bueno, mira. La primera carta que sale. La encrucijada. ¿Cuál es la encrucijada que tienes tú? ¿Quién es ella? ¿Quién es Virginia Labra Lanford? ¿Por qué le envía dinero? Bueno, aquí el oráculo nos dice respira. Tranquila. ¿Por qué? Porque no hay nada grave, no hay nada malo. Eso es importante. Que te estén diciendo que respires, que te tranquilices. Corta madera. Corta madera. Se va a cortar eso. Eso es importante. Se va a cortar ese envío de dinero. Por ejemplo, la encrucijada me dice, no me dice bien quién es, pero me dice que te quedes tranquilo como que es inofensiva. En tu vida no va a modificar nada tu relación con tu desgraciado. ¿Por qué? Porque se va a cortar eso. Se va a cortar. Preparada la primera carta. Hacia el mar. Y ahí me da dando una respuesta. Limpieza junto con corta madera. Y todo lo que reduce la última carta. Elizabeth. Y yo te voy a decir qué me están diciendo aquí. Hay que hacer limpieza. Te voy a apuntar. Para ti y para tu desgraciado. ¿Para qué hacer una limpieza de chacra y un abre camino? ¿Por qué? Porque hay mala influencia. Hay que cortar ahí. Hay que cortar con Virginia urgente. No porque sea peligroso. Sino porque. ¿Por qué le tiene que enviar dinero? ¿Por qué? No. Acá me habla hacia el mar y todo lo que reluce. ¿Qué quiere decir? Que ese envío de dinero que él hace. Es una estrategia hacia el mar. Es una estrategia futuro para tener una recompensa. Habla laboralmente. No habla de sentimientos. Habla de negocios. De trabajos. Así que por eso te decía que te quedes tranquila. Que respire que Virginia labra a Lanford. No te puede modificar en absoluto en tu relación con tu desgraciado. Te mando un beso enorme. De esta manera terminamos el primer video de los super chat pendiente de la noche del lunes 6 de abril. En el próximo video voy a leer las consultas. Estefán y el cielo es mi límite. Karen Bedoya. Diana PR. Angélica Holzer. Ale OH. Sara Pérez. Que está vacío su mensaje. Katy G. Viviana Bravo. Débora Jacqueline. María Rudiuk. Mery Carrión. Ángel Azul. Elizabeth. Y un montón de mensajes más que van a entrar seguramente. Esos que nombré seguro van a estar en el video número 2 de los super chat pendientes que han quedado de la noche del lunes. Les mando un beso enorme y nos vemos en unos minutitos nada más.